Bienvenida a mí, antes de seguir, tengo algunas cosas por decir Este es mi lugar, y aunque se ve bien, siempre hay algo roto que arreglar Tengo miedo amor, no quiero hacerte mal, algo de dolor te va a quedar Te pido perdón, sé que no es normal, ojalá te animes a volar, a arriesgar Y otra vez, volveré a fallar, volveré a caer, volveré a mentir sin querer Volveré a llorar, volveré a soñar, que voy a volverte a tener Me haces bien, te hago mal, y otra vez vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos Si aprendiste a hacer magia para dos, yo te lo podría agradecer Pero sé muy bien, que un intento más te puede llegar a enloquecer A perder, y otra vez, volveré a fallar, volveré a caer, volveré a mentir sin querer Volveré a llorar, volveré a llorar, volveré a soñar, que voy a volverte a Tener Me haces bien, te hago mal, y otra vez vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos Lo dejo en tus manos Bienvenido a mí Tengo miedo Tengo miedo Volveré a fallar, volveré a caer, volveré a mentir sin querer Volveré a llorar, volveré a soñar, que voy a volverte a tener Me haces bien, te hago mal, y otra vez vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos Diego, 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 ven para acá papi Estoy emocionada, lo dejo en tus manos, baja Ven acá, es el tercer disco como solista y se llama Lo dejo en tus manos Baja más papi, está muy alto, aterriza Ya está, ahora sí, beso para la abuela Como en España, son tres, mira, ven Uno, dos, tres Ay, qué fresca, dijeron por allá Bueno, lo dejo en tus manos Qué rico besito El tercer disco El tercer disco, mi linda Estás prolífico Mi linda Nicolás Mira, lo tengo acá, agárralo, muéstralo en pantalla Acá está, este es mi tercer disco Mi tercer disco, se llama Lo dejo en tus manos Está a la venta No lo muevas, no lo muevas Ahí, quietecito Ya Está a la venta en todos los Plaza Bea del Perú Está en las cajas de los Plaza Bea del Perú Sí A solamente 12 soles 90 Ay, qué lindo Está súper accesible para la gente Lo que quiero es que la gente pueda acceder a este disco Pueda acceder a mi música La música para mí es un canal de comunicación Una forma de decirles lo que pienso Oye, sí Entonces, aquí está, lo dejo en tus manos Déjamelo en mis manos En tus manos te lo dejo En mis manos, acá está Nicolás ¿Cómo estás? Dime una cosa ¿Quién te... ¿Y de dónde me sacó que en España son tres besos? Son tres besos, pues Así son ahora Así se usa Es un invento Es un invento Oye, ¿y el bebé cómo está? Vieja verde ¿El bebé cómo está? Muy lindo, está hermoso ¿Qué edad tiene ya? Un año y 10 meses Hay que ponerle babero Juan Diego Juan Diego, tu chino Tú le hiciste una canción, ¿no? Yo le hice una canción que está en ese disco justamente Que se llama Cada Segundo Más Cada Segundo Más Ay, qué bonito Sí, es una maravilla Habla de... Desde que está en la barriga Todo lo que yo le voy diciendo Después cuando nace Todo lo que yo le quiero decir Bueno Es una canción 100% para él Qué lindo Y para todos los que van a ser papás Escúchenla Escúchenla que es muy emotiva Entonces, estás este sábado Estoy este sábado Lanzando el disco en vivo Aquí estoy, ¿no? Sí Lanzando el disco en vivo Con Estudio 92 Ya A las 5 de la tarde En Karen Mega Plaza En el Mega Plaza, ya En el Mega Plaza de los Olivos En las 5 de la tarde Con Ricardo Palma Con Ricardo Palma Con... Sí Lengua Larga Sí, perdón Es que ya Con Palma Sí Es el nombre del conductor Estamos bien No importa, estás tú Con tu disco, mi Vicente Estamos con... Con Estudio 92 Lanzando el disco en vivo Voy a estar cantando Todas las canciones del disco Más las canciones anteriores Es un show buenísimo Firmado Tora Va a estar bien bacán Desde las 5 de la tarde Este sábado En el Mega Plaza Pero nos cantarás otra Antes de que te despidas Con tus 3 besos Que has inventado Son 3 En España son 3 Son 3 Eso será en tu zona Porque tú quieres En chueca, en chueca Muy bien, ahora sí ¿Nos cantas otra? Por supuesto que sí Otra canción de este mismo disco Que se llama Es Natural Ya, me voy para allá Es Natural Vaya para allá, por favor Primero me despido No, no, la pregunto Pero a la española Sí, sí Otra vez Dos Dos Tres Ay, Dios mío Disculpa, disculpa, Diego Sí, sí Diego Divos Senola Perú ¿No falta otro beso? No, nos falta Es automático respirar Soñar contigo se ha hecho normal En cada noche cuando tú no estás Es algo mágico Siento que te puedo tocar Es tan ilógico de explicar Es tan difícil de controlar Cualquiera que entre en mi cabeza Y en sus labios de fresa Seguro que es un irracional En buena onda quiero explicarte Que no me ha sido fácil amarte Me he convertido en un idiota Y es lo que me toca Seguir sin tu fula, sin radar Porque es natural Tan natural Todo vuelve a empezar Tan natural Yo siempre llego cuando no estás Cuando me llamas no tengo señal Pudiste atravesar un muro Hoy estoy seguro Que no daríamos marcha atrás En buena onda En buena onda quiero explicarte Que no me ha sido fácil amarte Me he convertido en un idiota Y es lo que me toca Seguir sin tu fula, sin radar En buena onda quiero explicarte Que no me ha sido fácil amarte Me has convertido en un idiota Y es que me provoca Seguir sin tu fula, sin radar Porque es natural Tan natural Todo vuelve a empezar Tan natural En buena onda En buena onda quiero explicarte Que no me ha sido fácil amarte Me he convertido en un idiota Y es lo que me toca Seguir sin brújula, sin radar Porque es natural Tan natural Todo vuelve a empezar Tan natural Tan natural Tan natural ¡Diego es mi voz! Ya saben ¿Cómo es? Mientras cantaba Diego Gritaba como una loca tú A ver cómo gritabas Tan natural Gracias Diego Por estar con nosotros De verdad Ahora sí a disfrutar De su nueva producción Este sábado En el Mega Plaza A partir de las 5 de la tarde Y vamos a agradecer Y vamos a agradecer a un restaurante Muy querido Restaurante sabor marino Delicias del mar Comida Críos de la ciudad con mucho cariño y también de filiales que está marino. Claro que sí. Todos, todos nuestros compañeros y por supuesto que en Radio Nacional que nos quieren tanto. Se acabó el programa. Nos vamos hasta mañana, 2 de la tarde, pero ahorita los pimpollos. Los pimpollos. Hasta luego. Hola Perú, cuida tu salud. Realízate un despistaje oftalmológico completo. Catarata, glaucoma, carnosidades. Acércate este jueves 19 de mayo a partir de la 1 de la tarde en Radio Nacional Avenida Petituars 447 Santa Beatriz. Se atenderán a las primeras 100 personas. Hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango lleno de fango No hay silencio negro ni llanto blanco ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto silencio y llanto No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo para sembrarlo No hay quejido negro ni canto blanco ni canto blanco Hay solamente quejido y canto quejido y canto ladrán Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco que se va viviendo que se va empezando alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello negro No hay un cielo negro y un cielo blanco, y un cielo blanco, hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco, hay solamente sendero llano, sendero llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco, y un mundo blanco. ¡Suscríbete al canal!